Hola amigas, después de un año soportando y combatiendo actitudes machistas, ¿sentís que os faltan fuerzas para llegar a tope el 8 de marzo? No os preocupéis, he preparado un cóctel de vitaminas feministas que os darán un chute de energía extra para ese día. Podéis tomarlas a cualquier hora, repetid todas las veces que queráis y compartirlas con amigas. ¿Qué contienen esas pildoritas? Algunas nociones sobre justicia patriarcal, educación afectiva y sexual, trabajo, cuidados y ecofeminismo y defensas contra la ofensiva global de la extrema derecha. ¿Tienen efectos adversos? Sí. Pero solo para el patriarcal. Tomadlas todas y nos vemos el 8 de marzo.